Me ha quitado un cuarto de vida Supuestamente... ¿sabes? Bueno, obvio Yo depende Que hay enemigos que me siguen haciendo un montón de daño Y enemigos que no me hacen casi nada de daño Eso está bien Oh no, que pobreza ¡Ya está! Ah bueno Me compro un caballo Ok tío, no te preocupes Venga Ahí está Descansa Mira como el dragón Está muerto No, no Pasa de mi puta cara Este es el que no me paraba de matar a mi en la otra partida Que nos hacía mierdísima Oh Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Muerto! ¡Muerto! Hay que barriarte el tema de los gritos. Y tengo seis. Hostia, mamá. Bueno, ya que... Hostia, mamá. 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 ¡Muérete ya para que me pueda quedar con tus cosas! ¡No! Vale, ¿dónde está la entrada de esto? Vale, tiene tan la pinta de que la entrada era eso. Vale, vale, vale. Vale. A ver, no está en mi camino en la cueva, así que... ...la única norma que tenía es si está en el camino... ...voy. ...y debo. ...y debo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ...y debo. Vale, vamos a ir ahí. A menos que sea muchísimo lío, es lo que le den por culo. Vamos. 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 Vale. Vamos. 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 El pelo de un calvo. ¿Por qué? ¿Perdón? 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 ¡Joder! Ah... Vale, vamos por aquí. Vale, ya hemos llegado. Vale, ya hemos llegado. Acá estoy. Ah, esto es una gran sal. ¡Cuidado con ese fuego! Llegamos a Ventale. Todos saben que ese crío aretino está haciendo un ritual. Vienes aquí, donde no te queremos, te comes nuestra comida, contaminas nuestra ciudad con tu hedor y rehúsas ayudar a los capas de la tormenta. No hemos tomado partido porque no es nuestra lucha. Eh, tal vez estos pieles grises no ayudan en la guerra porque son espías imperiales. ¿Espías imperiales? No puedes hablar en serio. Quizá te hagamos una visita esta noche, pequeña espía. Tenemos formas de descubrir quién eres en realidad. Solo pido unos septic para poderte dar. ¡Oh! ¿Odias a los elfos oscuros? ¿Has venido a intimidarnos y obligarnos a huir? ¿Has venido a la ciudad equivocada, pues? Ventalea es un nido de prejuicios y mentes estrechas. Indígena de alguien como tú. ¿Has venido a la ciudad? 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 Pero no es nada nuevo. A la mayoría de los nórdicos de Vendalia no les importamos en absoluto. Pero Rolf es el peor con diferencia. Le gusta emborracharse y pasearse por el barrio gris lanzándonos insultos de madrugada. Un tipo encantador, sin duda. Ya lo comprendo. A algunos de esos nórdicos les vale cualquier excusa para despreciarnos. Y no odian solo a los elfos oscuros. También tienen su mira puesta en los argonianos. De hecho, cualquiera que no sea nórdico es un objetivo de sus...